¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo soy su amigo KTM Informa. Esta tarde vamos a ver por qué es importante darle nuestro voto a Morena. Y vamos a comenzar con algo que hoy en la mañanera nuestro señor presidente López Obrador hizo la observación. Y en Nochistlán, Oaxaca, una luchadora social fue desaparecida. Cuando empiezan a hacer las averiguaciones, tristemente encuentran el cuerpo ya sin vida. Y un personaje que participó en esta situación, incluso está como testigo protegido, señala a la presidenta municipal de esta entidad como la responsable de esta situación. ¿Y por qué les comento esto? Más adelante se los voy a explicar por qué les comento esto. Vamos a recordar que hoy en la mañana el señor presidente comentó que sea quien sea, se tiene que hacer responsable. Ahora vamos a ver quién es Francisco Javier Cabeza de Vaca. Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, está acusado de tres delitos. Crimen organizado, lavado de dinero y defraudación fiscal. Pero qué está pasando con esta situación y por qué es importante darle los votos a Morena. Vamos a recordar que hace unos días en la Cámara de Diputados se aprobó el quitarle el fuero a este personaje. Este personaje, vamos a señalar, que es militante del PAN. Incluso él vivió en Estados Unidos, estudió en Houston y las acusaciones que le están haciendo son delicadas. Este personaje no se presentó a la Cámara de Diputados. Él solamente se ha manifestado por videos. Y si el que nada debe, nada teme, por qué no presentarse en la Cámara de Diputados para defender su inocencia. Más sin embargo, vamos a recordar que cuando aquí en la Cámara de Diputados de aquí de la Ciudad de México aprueban el quitarle el fuero, cuando esa petición llega al Congreso de Tamaulipas es rechazada. ¿Y por qué es rechazada? Porque vamos a recordar que en el Congreso de Tamaulipas la mayoría son del PAN y del PRI. Entonces, ahí es cuando es importante darle los votos a Morena para que personajes como Francisco Javier Cabeza de Vaca no se salgan con la suya, que no hagan de las suyas. Vamos a recordar que estas acusaciones que le están haciendo, estamos hablando de miles de millones de pesos. Por ahí hay 951 mil millones de pesos que lo están ligando por enriquecimiento ilícito. Hay más de 42 mil millones de pesos que lo están triangulando con empresa fachada. Y también vamos a recordar que Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue quien señaló a varios políticos de recibir millones de pesos para aprobar la reforma energética. Y uno de esos personajes es Francisco Javier Cabeza de Vaca. Entonces, ¿por qué les hablo de la situación de Oaxaca, de la militante de Morena? ¿Y por qué les hablo de Javier Cabeza de Vaca? Ahora, vamos a recordar que muchas personas aún están confundidas en cuestión de darle el voto a Morena. Muchas personas yo he escuchado decir, es que este personaje era del PRI y ahora está en Morena. Y también he escuchado decir, pues es que esta persona que está postulando es de Morena y no está haciendo bien las cosas. Pero yo les voy a decir una cosa. ¿A quién es más fácil exigirle que dé resultados? A personajes como Francisco Javier Cabeza de Vaca, que han corrompido estas leyes y que han sido solapados por partidos políticos corruptos como el PAN y el PRI. Porque hay que recordar que quien lo está defendiendo, incluso dicen que es una persecución política, son estos personajes del PAN. Entonces, ¿por qué es importante el voto a Morena? Ya no debemos de permitir que personajes como estos sigan haciendo de las suyas. Si nosotros le damos los votos a Morena, va a tener mayoría en los congresos y en la Cámara de Diputados. Y de esta forma se van a probar las situaciones que estos personajes del PAN y del PRI cometan. Por eso es darle el voto a Morena, es bien importante. Es más fácil, vuelvo a repetir, es más fácil exigirle a personas de Morena que van llegando a exigirle a personajes como Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ya están señalados por varios delitos, que están siendo solapados por estos personajes de estos partidos políticos que durante años han gobernado a nuestro hermoso país. Por eso yo les mencionaba, por eso yo les mencionaba al principio lo de la militante de Morena, que fue señalada como responsable de la situación que les mencioné al principio. Con esto queda claro que estas personas, cuando tengan esa duda de, es que no sé si votar por Morena, que les quede claro que el señor presidente no va a permitir ni va a solapar actos ilícitos, ya sean de Morena o de cualquier otro partido. Pero les vuelvo a repetir, que es más fácil exigirle a personajes como Cabeza de Vaca que hagan bien las cosas cuando son solapados por sus partidos, o exigirle a un militante de Morena que no esté haciendo bien las cosas. En lo personal yo considero que es más fácil exigirle a un militante de Morena que va a asumir algún cargo público que exigirle a esos personajes de partidos políticos corruptos que han corrompido las leyes de nuestro país durante años. Por eso es importante darle el voto a Morena para que esta 4T tenga un respaldo, para que nuestro señor presidente también tenga un respaldo. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado, espero que lo puedan compartir, si lo consideran importante, dejen su like y pues nos vemos en algún otro video. Espero que sea muy pronto. Les mando un saludo y un fuerte abrazo, su amigo KTM.